Música Come inside Come inside Come inside Come inside Estoy llevando a cabo el proyecto de GINART Pues via online He iniciado mi andadura con el taller Cambia tu mirada Y usa tu memoria visual con el dibujo Música Come inside Música 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 Consideremos Desde que punto de vista Desde que posición Se va a ver la obra Otra cosa muy importante es La idea de mapa Música 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 Que hace el dibujante El dibujante Cuando construye su mapa Música 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 en los puzles, las piezas del puzle. ¿Esto qué pasa? Vamos llegando cada vez a más definición y eso es lo que consideramos como un dibujo realista. ¿Qué tenemos que hacer? Primero observar formas geométricas en esa realidad y luego llevarlo a nuestra memoria y gracias a nuestra memoria dibujaremos cualquier elemento que nos apetezca y ahí construir nuestra historia personal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!